Asociación de Cafeses Especiales del Alto Saldaña Vengo haciendo hace tres años más o menos en la representación de esta asociación En esta región tenemos unos cafeses muy buenos, unos cafeses especiales Van a tener el gusto de deleitar esos cafeses, vamos a tener un stand Para que disfruten de ese grandioso producto como es el café en esta región Uno de los mejores cafeses del mundo Agradecerle a las reinas que todas están muy bonitas por la participación Asociadas también van a participar con una reina Espero la apoyen Disfruten de las cabalgatas, de los toros Del campeonato de microfútbol Deleitense, disfruten lo máximo que puedan Sanamente Tomemos licor Pero sepamos controlarlo Esperamos pasar unas fiestas muy agradables Que todo el mundo Vamos a hacer un buen video ¡Suscríbete al canal! ¡De lo que made u bebo, bebo, bebo! ¡Suscríbete al canal! ¡De lo que made u bebo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!